Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 27 de junio del año 2023. Muy bien, en materia internacional, las noticias más importantes tienen que ver primero con la reunión que anunció el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, urgente para tratar de superar las objeciones que ha puesto Turquía en torno a la incorporación de Suecia a la Alianza Militar Defensiva, la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se trata de quizá el último esfuerzo para que el país nórdico esté junto a los aliados en una importante cumbre del tema en el mes que viene, en el mes de julio. La OTAN, recordemos, requiere la aprobación unánime de todos sus miembros para incorporar a una nación. Ya en los meses pasados se incorporó el vecino de Suecia, Finlandia. Sin embargo, Turquía acusa a Suecia de ser demasiado indulgente con grupos que, según Ankara, suponen una amenaza para la seguridad, entre ellos grupos militantes kurdos y personas relacionadas con un intento de golpe de Estado en el año 2016. Sin embargo, Stoltenberg dijo que ha mantenido nuevas conversaciones sobre la candidatura de Suecia con el presidente turco, recién el reelecto, Tayyip Erdogan, y con altos funcionarios de Suecia y la vecina Finlandia, que se convirtió, como dijimos, en abril, en el 31 país miembro de la mayor organización en materia de seguridad del planeta. Hemos acordado convocar una reunión de alto nivel en Bruselas antes de la cumbre que se celebrará en Vilna, capital de Lituania, a partir del 11 de julio, declaró Stoltenberg a los medios. El objetivo es avanzar para completar la adhesión de Suecia a la OTAN. Ante el temor de ser objetivo de Moscú, después de que Rusia invadió Ucrania el año pasado, Suecia y Finlandia abandonaron sus posiciones tradicionales de no alineamiento militar para buscar la protección bajo el paraguas de seguridad de la OTAN. Muy bien. Y a propósito del conflicto, en Europa del Este, Naciones Unidas, la ONU, documentó 77 ejecuciones sumarias de civiles detenidos de manera arbitraria por Rusia en los territorios que está ocupando todavía Rusia dentro de los límites de Ucrania, desde el inicio de su invasión a gran escala, según un informe publicado hoy por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que además documentó 864 casos de detención arbitraria, incluida la de siete niños. Las Fuerzas Armadas Rusas, Fuerzas del Orden y las autoridades penitenciarias efectuaron actos de tortura y malos tratos generalizados contra detenidos civiles, señala el informe presentado hoy mismo en Ginebra. La investigación abarca el período comprendido entre el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa a gran escala, y el 23 de mayo de este año 2023. El documento fue presentado por la jefa de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Ucrania, Matilda Bogner, e indica que en un 91% de los casos, los detenidos denunciaron haber sufrido torturas por parte de los invasores. Por eso es que, entre otras cosas, está señalado el señor Vladimir Putin como criminal de guerra por la Corte Penal Internacional. Y aquí, en nuestra vecina Costa Rica, cosas que tienen que ver con la ley de extinción de dominio. Más de 6 millones de dólares relacionados con un caso de supuesta corrupción del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, que ingresaron al sistema bancario costarricense, pasarán a manos del Estado de Costa Rica, según informó ayer lunes el Ministerio Público costarricense. La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad EcoState Consulting Group S.A. a la pérdida de 6 millones 635 mil 267 dólares, suma que pasará a ser propiedad del Estado por carecer de causa lícita, según detalló el Ministerio Público de Costa Rica. Este dinero fue inmovilizado por las autoridades costarricenses como parte de la investigación por el caso conocido como Ecoteva, abierto en 2013, en el que Toledo había recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht con la complicidad de su suegra Eva Fernenburg, y el encargado de seguridad durante su gobierno, Abraham Danon. De acuerdo con la investigación, empleados de un banco privado costarricense habrían ofrecido facilidades en los trámites para que los imputados ingresaran y diversificaran en el sistema financiero costarricense aproximadamente 20 millones de dólares, dinero que había sido otorgado a Toledo y sus colaboradores por parte de la empresa brasileña Odebrecht en el marco de un caso de megacorrupción que salpicó a varios países latinoamericanos, agregó el Ministerio Público en su comunicado. De esos 20 millones de dólares, las autoridades de Costa Rica lograron inmovilizar los 6.6 millones de dólares que se ha anunciado pasarán a ser parte del erario costarricense. Las ventajas de tener una ley de extinción de dominio. Muy bien. Pasemos ahora al plano local. Tenemos hoy una invitada muy especial. Se trata de la aspirante por la libre postulación a el cargo de representante del corregimiento de San Francisco. Bienvenida, Serena Bambas, quien durante el fin de semana denunció a través de un video que se hizo viral en redes sociales que fue víctima de una agresión con arma de fuego. Ojo, ojo, que estamos jugando con fuego, valga la redundancia, en este proceso electoral. Bienvenida, Serena. Muchísimas gracias. Sí, bueno, efectivamente, este sábado estuve haciendo un recorrido, como siempre hago, en todos los barrios de San Francisco, específicamente en el barrio de Boca la Caja, que quiero reiterar que siempre me he recibido con los brazos abiertos. Hay personas maravillosas, profesionales, que con mucho cariño siempre me han abierto las puertas de su casa. Específicamente estaba haciendo unas encuestas referente a las necesidades de la comunidad y al salir de una de las casas, pues me interceptaron dos personas jóvenes, bastante jóvenes, y una me amenazó directamente, me dijo que si no me salía de ahí, me iban a matar, que ese era territorio del actual representante, y mencionó el nombre de Carlos Pérez. El segundo señor, al yo decirle que no estaba haciendo nada malo, que por qué me tenía que ir, sacó un arma, la cargó, y me dijo que me tenía que ir, o si no me iban a matar. Definitivamente no es una situación que le deseo a nadie, creo que es algo que escaló, esto es violencia política, y sentía la necesidad de tener que denunciarlo, lo hice formalmente a la fiscalía, no es la primera vez que escucho que a otros precandidatos los amenazan, no solamente en el territorio de San Francisco, estamos hablando como a nivel nacional, no creo que todo el mundo denuncia, pero sí quiero como que reiterar a mis compañeros o a otros colegas que están corriendo que si esto llega a pasar, es importante que lo hagamos, porque esto no puede seguir pasando, y sobre todo un año antes de las elecciones, no debería pasar nunca. Fue bastante fuerte, esto no significa que voy a parar de ir a Boca a la Caja, siempre he ido acompañada con personas de ahí, y también tuve testigos que pudieron ver todo lo que sucedió, también fueron a poner la denuncia, así que bueno, simplemente pienso que en este tiempo tenemos que tener cuidado de todo lo que está pasando a nivel de seguridad en nuestro país, el proyecto que tenemos de que San Francisco florezca y que se renueva, es un proyecto que va firme, San Francisco es un corregimiento maravilloso, que necesita muchas cosas, hay muchas necesidades, y esto solamente deja en evidencia que los precandidatos por la ley de postulación estamos recogiendo las firmas, estamos teniendo reconocimiento, las personas están hartas de lo mismo, y bueno, este suceso es algo que definitivamente solamente me reafirma que el compromiso que tenemos para que San Francisco mejore, está bien, así que bueno. Bueno, y entonces, aparte de haber hecho la denuncia formalmente ante la Fiscalía Electoral, porque esto yo creo que aparte de ser un delito electoral, si se prueba la vinculación de las personas con determinado político que está aspirando a la reelección, según entiendo, también una amenaza es un delito penal. Fui a la Fiscalía Metropolitana, yo fui directamente a la Fiscalía Metropolitana, y es que no tuve, ni lo dudé, te sacan y te cargan un arma en la cara, te cambia absolutamente todo lo que, o sea, cuando uno entra a la política sabes que va a haber momentos difíciles, eso es, nada bueno viene fácil, y sobre todo en estos momentos como está Panamá. Sin embargo, ya que te saquen un arma y te la carguen en la cara, es algo que cambia totalmente tu percepción de cómo tienes que seguir. Yo fui a poner la denuncia, y bueno, solamente quiero como que, para mí es muy importante que si esto está sucediendo con otras personas, vayan y lo denuncien, y nunca me había pasado antes en Boca a la Caja, era la primera vez que me pasaba algo así, y lo que más me sorprende también es que eran personas bastante jóvenes, siento que San Francisco tiene muchas cosas que ofrecer, y que esté sucediendo esto prácticamente, si esta es la manera de que se queden en poder las personas que quieren quedarse en el poder, es la manera más errada existente que hay. Ahora, Serena, ¿es la primera vez que ocurre este incidente? Bueno, que me ocurre a mí, sí. ¿Pero has escuchado que le ha ocurrido a otros? Sí, he escuchado, no de arma, no de pistola, sino amenazas, intimidación. ¿Tú has sido intimidada en tu campaña? Esta es la manera más fuerte que sí. Ok, pero si entonces se han dado, pero de otra forma, no necesariamente con un arma de fuego, ¿tan intimidado? Sí, pero de una manera muy sutil. Yo considero que siempre cuando uno entra a un territorio que ha sido como que por mucho tiempo de un político, es normal que pasen estas cosas, no debería normalizarse. Sin embargo, creo que esto de la pistola escaló demasiado y que te la carguen. Cuando tú dices que es de una forma más sutil a qué te refieres, o sea, te llaman, le dicen cosas a las personas que están apoyándote en la firma, ¿de qué manera? Como ten cuidado, esta zona, acuérdate que esta zona no debería estar por aquí, esto fue como al inicio, como hace como 10 meses, al principio cuando entraba, pero nunca fue nada intimidante, es más, muchas personas de Bocala Caja me han abierto las puertas de su casa y me han recibido con mucho amor. La verdad es que es un barrio encantador, tiene muchas necesidades y por eso es que me sorprendió tanto que esto escalara a este nivel de que me sacaran un arma y que me nombraran. ¿Pero qué tuvo haber provocado eso? La verdad es que sinceramente creo que las personas se están dando cuenta que hay otros candidatos, otras oportunidades que no nos tenemos que quedar con las mismas personas de siempre. la verdad es que desconozco por qué alguien sacaría un arma, tan siquiera una persona que no está haciendo nada malo, estaba haciendo una encuesta, me tuve que retirar evidentemente porque no quería que pasara a mayores, pero sí fue una situación que no se la deseo nadie. Serena marcha firme en la aspiración para aparecer en la papeleta por la libre postulación como aspirante a ser representante del corregimiento de San Francisco porque va en segundo lugar en la recolección de firmas pero muy separada del tercero y mucho más del cuarto, es decir, lo más seguro es que de aquí al 31 de julio que termina el proceso de recolección de firmas Serena aparezca formalmente ya no como precandidata sino candidata. Así es. Entonces, si hay quien o quienes consideran que eso es una amenaza a sus aspiraciones, la democracia no se define a través de métodos de violencia es todo lo contrario es a través de los votos y de convencer a las personas a los electores que confíen en el que se presenta para ocupar determinado cargo público porque la violencia es una etapa que debemos considerar superada y yo coincido con Serena en que no podemos normalizarlo. Cualquier otro candidato que haya recibido amenazas de este tipo o sutiles o a través de redes sociales que se sienta con la confianza y la valentía que ha tenido una mujer como Serena de presentar la denuncia y de venir a los medios y de hacer un video denunciando eso en las redes sociales. ¿Alguien te ha llamado para aclarar lo ocurrido? ¿Para pedirte disculpas? ¿Para hablarte a nombre de los supuestos agresores? No. ¿Nadie te ha llamado? No. Y nunca he visto a estas personas entro bastante ni siquiera sé si son del área porque al entrar bastante uno más o menos va reconociendo las caras por eso es que me llamó tanto la atención que después de haber entrado tantas veces esto venga a pasar ahora. Probablemente hubiera pasado al inicio pero me han visto tantas veces he hecho actividades con los niños con adultos mayores he hecho conversatorios nunca había pasado algo así yo creo que lo que pasa es que mis propuestas son muy firmes y muy buenas siento que eso se está divulgando las personas están empezando a ver el cargo de representante como lo que es es un cargo importante es un puente con la comunidad es alguien que tiene que dar la cara con la comunidad los últimos 15 años ha sido la Junta Comunal presidida por la misma persona que evidentemente yo siento que es un momento de que ya le demos paso a gente joven preparada que quiera un cambio y evidentemente yo sé que soy una amenaza para esa posición que es hora de que se renueve sinceramente veo mi candidatura muy firme si yo te iba a comentar de que aquí el señor Carlos Pérez Herrera en un mensaje en Whatsapp dijo lo siguiente por eso te preguntaba acerca de si había recibido alguna llamada pero que el señor Pérez Herrera dice en su mensaje en Whatsapp que por este medio rechaza rotundamente las expresiones proferidas por la candidata independiente Senera Bambas donde se le hace responsable de la amenaza con arma de fuego recibida en una caminata que tenía en boca la caja dice el señor Carlos Pérez Herrera que nunca ha necesitado ese tipo de acciones para ganar una elección me parece oportunista la acción solo para llamar la atención del electorado y ensuciar mi imagen los que me conocen saben que soy hombre de paz y bajo ningún concepto puedo aceptar semejante declaración claro él lo mandó en un mensaje de Whatsapp pero por eso te preguntaba si a ti te había el llamado o alguien te había llamado para pedirte disculpas o explicar o buscar algún tipo de aclaración ante lo ocurrido porque si fuera yo y me están acusando yo inmediatamente llamo a la persona para saber qué fue lo que pasó pero en este caso por lo visto no ha habido esa más allá de este mensaje que está circulando en Whatsapp yo quiero reiterar que las personas que me sacaron el arma dijeron que ese era territorio de Carlos Pérez en ningún momento yo he dicho que él los mandó pero si me parecía muy importante que yo dijera que eso fue lo que mencionaron ellos claro obviamente yo no tengo necesidad de llamar la atención siento que mi candidatura es muy firme lo vuelvo es muy conocida también hago mis recorridos hago mucho contenido sobre las propuestas que voy a hacer en San Francisco no tengo la necesidad de hacer esto y mi campaña ha sido muy noble muy limpia así que yo lo que sí le puedo decir al actual representante es que usted deslínguese hable con los grupos que están adentro que usted no tenga nada que ver y simplemente que esto no vuelva a ocurrir pero era mi deber venir y hablarlo porque esto no puede seguir escalando esto no puede seguir pasando es más le quiero reiterar a mis colegas y otros precandidatos que si esto les está pasando a ustedes la única manera que esto empiece a frenar es que vengan a hablar y que tengan la valentía de hacerlo porque yo sé que muchas veces ha pasado y que uno a veces le puede dar temor cuáles son las represarias porque vienen para atrás obviamente los ataques es normal lo vemos todos los días en Panamá pero hay que hacerlo hay que hacerlo y firme no es que tú estás haciendo la distinción tú no estás culpando al actual representante de San Francisco tú estás diciendo que la gente que te amenazó se identificó como seguidor del representante actual de San Francisco y tengo testigos testigos que están puestos en la denuncia formal o sea no es que yo me lo inventé habían personas ahí estaba también mi asistente una persona del área o sea yo no estoy no tendría por qué inventar y creo yo que esto es una excelente oportunidad que él hable con ya sea no sé sus grupos y que definitivamente esta no es la manera el hecho de que me hayan sacado un arma y la hayan cargado en mi cara imagínate exacto o sea esto escaló a un nivel que no tenía que escalar no y más aún que esto ocurre el sábado estamos hoy a martes y todavía no hay un no hay un pronunciamiento o una comunicación oficial de parte del actual representante con una precandidata que ella misma recibió la amenaza de gente que supuestamente se identificó como parte de su campaña eso es lo que a mí me causa mucha me enreda la cabeza porque no hace sentido sobre todo si se trata de una campaña política que debe llevarse en paz entonces si así ocurrió si hay personas que se están identificando falsamente a nombre de una campaña porque por lo que entendemos y por el mensaje que está circulando en whatsapp del señor carlos perez herrera no tiene nada que ver con él entonces por qué razón no ha hablado contigo esa es mi duda debió haber en primera instancia hablado contigo y si eso ocurrió el sábado de ese momento a esta parte ya debió haberse dado algún tipo diría pene enrique que eso es lo que mandan los cánones de etiqueta política exactamente así es exactamente los cánones de etiqueta política las buenas costumbres y más en esta época y más dadas las características de esta campaña electoral en donde realmente la coerción la presión no debe existir estamos en un momento de una celebración de una fiesta democrática y Serena es una precandidata por la libre postulación entonces no es un no es un asunto de o si te quieres o no llamar la atención de la gente es simple y sencillamente es un tema de humanidad ella está obviamente atemorizada por lo que está ocurriendo y ha tenido que ir ante las autoridades competentes por este caso eso no significa que no que voy a parar de ir a boca a la caja o sea quiero reiterar que yo voy a seguir yendo porque es una comunidad que necesita hay muchas cosas por hacer en la comunidad me han abierto los brazos siempre voy a seguir yendo nunca voy sola eso sí pero esto solamente reitera que mi candidatura es firme que estoy haciendo las cosas bien lo voy a seguir haciendo bien y bueno para mí era importante venir a decir esto no es que imagínate que algo te pase quien queda como responsable por eso es lo importante de la comunicación uno a uno en este tipo de casos o sea si a Serena le pasa algo en los próximos días después de la denuncia que ha hecho pública o sea quien queda señalado como el principal responsable las personas que dicen que estaban representando o que estaban defendiendo la candidatura de la actual representante de San Francisco miren lo delicado de esto el territorio exacto miren lo delicado de esto eso es lexicología de grupo mafioso exactamente miren lo delicado de esto esto es demasiado delicado para dejarse pasar y no sé yo creo que el consejo al representante de San Francisco si es una persona de paz como dice en su mensaje es calmar las aguas reunirse con las personas y ver que fue lo que ocurrió esto no puede ser un hecho aislado ya aquí hay una denuncia tú la presentaste ante el ministerio público y también está la advertencia de que cualquier cosa que le pase a esta joven la responsabilidad va a recaer obviamente en el representante de San Francisco porque hasta ahora no se ha aclarado que esas personas no tenían nada que ver con él por lo menos él no lo ha hecho público de esa manera ni tampoco se lo ha hecho público a la persona directamente afectada así es ni nadie tampoco de su campaña ha hablado contigo no nadie bueno muchas gracias por tu valentía sobre todo porque muy pocos se atreven a presentar este tipo de denuncias como tú muy bien dices sí pero hay que hacerlo de verdad hay que hacerlo y si sigue pasando en otros lugares porque he escuchado que ha pasado en otros lugares y la gente tiene miedo háganlo porque como jóvenes que estamos involucrando en la política nosotros tenemos que abrir los espacios y dar el ejemplo por más de que nos dé algo de miedo hay que hacerlo y hay que ir firme así que muchísimas gracias gracias por el espacio a ti por estar acá gracias Serena Serena Bambas precandidata a la libre postulación por el corregimiento de San Francisco tenemos una pausa esto es Cuarto Poder ya regresamos vamos a estar hablando casualmente hoy de campañas sucias cómo lidiar con eso ante la campaña electoral ya regresamos en breve aquí en Cuarto Poder continuamos aquí en Cuarto Poder nos acompaña Rafael Rubio él está asesorando al tribunal electoral en los temas de noticias falsas lo llamado fake news en época electoral que abundan por cierto gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder abundan en época electoral y en época no electoral la desinformación es como el nuevo tipo de información entonces todo el mundo está al tanto a ver si lo que te están diciendo en redes es cierto o es falso ante la ausencia ya quizás de canales y no es que no existen pero obviamente esto es un mundo digital la gente tiene en la mano el celular su medio de comunicación por excelencia en este momento y trata de determinar entre la cantidad de información que recibe las que son ciertas y las que son falsas y es un problema realmente si es un problema porque de alguna manera por un lado crea un clima político que incapacita para el debate si uno no sabe o sea un ambiente de posverdad en el que uno no sabe que es verdad y que es mentira y por tanto acaba desconfiando de todo y por otro lado porque puede condicionar de una forma determinante la libertad del voto si una persona cuando va a votar lo hace pensando en elementos que son falsos de alguna manera su voto no está siendo libre porque viene condicionado por elementos externos que no son reales de ahí la dimensión del problema que en términos sociales acaba generando una deslegitimación o sea o acaba provocando una deslegitimación del ganador normalmente incluso del sistema político y por eso se trata de un problema de fondo y de un problema que está amenazando a las democracias de todo el mundo desde al menos el año 2016 ¿y cómo se hace para distinguir o para combatir ese tipo de desinformación que en muchas ocasiones parecen campañas se montan como una campaña una campaña sucia por ejemplo pero que lo que hace al final de cuentas es distorsionar en la mente del elector su realidad para producir un resultado que desea quien ejecuta esta campaña yo creo que lo más importante es entender que el combate no puede ser al mismo nivel no puede ser un combate reactivo tiene que ser un combate estratégico y con tiempo como decías antes el clima de la desinformación está presente en la vida política en general y aunque en el momento electoral pues cobra especial importancia porque acaba determinando el ejercicio del voto pero es algo que hay que trabajar con tiempo que no basta con tener un sistema jurídico que te permita cancelar noticias o cancelar cuentas en las redes sociales sino que es necesario llevar a cabo una labor proactiva en la que se genere pues un clima de información de confianza que permita a los ciudadanos ir educándose críticamente para distinguir la verdad de la mentira o sea no es un problema sencillo y no es un problema que se resuelva simplemente reaccionando frente a la desinformación sino que requiere de una actitud estratégica que vaya planteando o sea que vaya creando un clima institucional y un clima político adecuado para que se celulen las elecciones con iniciativas como el pacto ético digital que se está promoviendo en Panamá desde el tribunal que en el fondo busca eso busca involucrar a toda la sociedad a distintos actores de la sociedad para que se dé ese clima que es el único en el que es posible cerrar unas elecciones libres y aquí estamos hablando de campañas sucias es decir aquellas campañas falsas inventadas o sea información que no tiene forma de ser verificada pero que se siembra con un objetivo y hay una estrategia detrás de sembrar esa información de prestigiar dañar la imagen de un candidato es muy importante entender que cuando hablamos de hacer frente a este tipo de campañas estamos hablando de hacer frente no a los errores o a la ignorancia o algo que una persona puede haber recibido y distribuido sino que estamos hablando de campañas sistemáticas en las que hay auténticas industrias hay datos publicados por The Economist del volumen de negocio que se está moviendo en este tipo de campañas las empresas que ofrecen sus servicios exclusivamente con la intención de alterar de alguna manera el proceso electoral y favorecer a unos u otros candidatos de una manera clara intencionada y lucrativa con el surgimiento de las noticias falsas y de los fake news aparejado surgió la posibilidad de chequear los hechos con los medios estos que se dedican al fact check pero en una campaña política es muy difícil por lo corto de la campaña que haya la posibilidad de armar un fact check salvo que lo arme el propio que está siendo afectado ¿no? entonces es interesante el reto que se plantea para este tipo de divulgación falsa buscando pues afectar la imagen de un candidato o candidata si o sea aquí hay yo creo dos temas uno el que se cree un sistema de verificación pues con organizaciones independientes o con medios de comunicación que crean sus propias áreas de verificación de información que pueden dar esa respuesta inmediata esa respuesta reactiva y que y que funciona de alguna manera pero muchas veces hay una desproporción en los canales de distribución muchas veces estos canales de verificación tienen mucha menos capacidad mucha menos capacidad de respuesta que la que tienen las organizaciones o estas organizaciones que buscan desinformar y por otro lado que muchas veces la verificación se centra en los datos y eso es bueno pero es solo el primer paso porque realmente contra lo que se combate o sea la desinformación está generada no en datos falsos sino en relatos falsos que muchas veces se construyen sobre datos reales de ahí que muchas veces los verificadores se queden cortos por centrarse en los datos y no ir más allá no tratar de combatir con relatos que es lo que tiene mayor capacidad de persuasión en el usuario ¿Cuál es el resultado de la experiencia suya en España sobre todo donde ve un observatorio de desinformación o sea cómo separar una cosa de otra o de qué manera ha podido separar los matices que puede existir entre esta campaña este tipo de campaña de noticias falsas o lo que se conoce como campaña negativa? O sea el observatorio de la desinformación tiene su sede en España y en la universidad Complutense pero está formada por investigadores y académicos de 14 países de la región y observamos elecciones desde el año 2021 venimos observando todas las elecciones latinoamericanas y acompañando a los organismos electorales en todas las elecciones latinoamericanas y ahí nuestra experiencia pasa precisamente por eso por aquellos que han sido capaces de prepararse con más tiempo que desde el principio con un año de antelación o con seis meses de antelación han sido capaces de reforzar su comunicación institucional de reforzar su presencia en las redes sociales de reforzar sus alianzas sociales tanto con verificadores como con organizaciones de la sociedad civil como con medios de comunicación como con las plataformas sociales que son determinantes en este campo son aquellos que han sido capaces de cuando llega el momento más tenso de la elección de tener capacidad de respuesta en mi opinión el ejemplo básico quizá el más completo que yo he visto hasta el momento en estos cuatro años es el ejemplo del tribunal electoral brasileño que más allá de tener capacidad jurídica de dar respuesta ante situaciones puntuales ha trabajado de manera estratégica y transversal desde casi dos años antes del proceso y en esta línea creo que está trabajando el tribunal electoral panameño en la idea de preparar con tiempo un ecosistema favorable a poder hacer frente a estas informaciones si de hecho nuestro invitado de hoy Rafael Rubio está en Panamá porque es consultor del tribunal electoral quien está casualmente desde ahora tratando de prevenir los efectos negativos que puede tener este tipo de situaciones pero sabemos todos que es harto difícil lograr controlar y ahí donde donde hace el énfasis nuestro invitado de que hay que hacer proactivo es decir si usted recibe una información que usted encuentra dudosa no la difunda no la repita hasta que no verifique si la información tiene algo de veracidad ese sería un buen consejo porque hay un elemento clave que es que está demostrado que la desinformación tiene siete veces más posibilidades de distribuirse de manera rápida que la verdad porque versiones entre comillas verdaderas solo hay una pero versiones falsas puede haber cientos de la misma realidad y en ese sentido la involucración de los ciudadanos resulta determinante porque en último término siempre hay organizaciones que comienzan estos procesos de desinformación pero necesitan como aliados necesarios aunque sean involuntarios a los ciudadanos que asuman esta información y la distribuyan en sus círculos de confianza y ahí en esa ruptura del círculo de confianza es donde se basa en mi opinión la respuesta más eficaz contra la desinformación y ahí entonces es donde establecemos también la diferencia porque si hay que analizar lo que el ciudadano común pueda difundir o sea un individuo desde una cuenta X pueda difundir porque piensa que la noticia es verdadera y la del gran negocio detrás de difundir información falsa que son estos llamados bots que son call centers data centers como que se quiera llamar pero que son grupos de cuentas organizadas con una estrategia para desprestigiar que creo que hacia allá va el mensaje específicamente que es la clave que ahora mismo el código electoral panameño que en ese sentido es de los más avanzados recoge ya como delito electoral la participación de este tipo de bots o de centrales o sea centrales de perfiles o granjas de perfiles lo llaman algunos como un delito electoral que no forma o sea que está prohibido o sea cuyos comportamientos están prohibidos entonces la clave es distinguir entre esa acción sistemática que yo creo que es el elemento clave y la acción autónoma espontánea que pueden tener los ciudadanos que muchas veces dentro del propio debate político pueden estar defendiendo ideas o hechos bajo la confusión la ignorancia y sin una voluntad clara y yo creo que ese es el elemento determinante de engañar y sobre todo de alterar el proceso electoral porque ahí es donde yo creo que nace el riesgo nace el peligro el peligro es que afecta la libertad del voto pero también que tiene un fuerte potencial de desestabilizar el sistema político como hemos visto en Brasil o en Estados Unidos Rafael también hay una situación a la que estamos asistiendo una realidad y es que los operadores políticos ya sea desde la presidencia de la república o en los distintos órganos políticos del estado utilizan también las redes sociales para contrarrestar por ejemplo a la prensa crítica y hemos visto como hay presidentes pongo un ejemplo en Guatemala o en el de El Salvador que atacan directamente a los medios de comunicación a las organizaciones de derechos humanos etcétera con mentiras con falsedades pero la gente les cree entonces eso complica más el escenario aun cuando desde el propio estado se hace la ejecución de ese tipo de campañas esto es lo que ha llevado a lo que la doctrina no quiera hablar de fake news porque las fake news se han convertido desde el momento de Trump en una forma de desacreditar a los medios cuando uno se siente agredido evoca a las fake news para tratar de descalificar cualquier tipo de información que reciba en su contra y es cierto que este tipo de desinformación puede ser utilizada por cualquiera y el estado muchas veces también está utilizando de forma sistemática la desinformación es conocido en otros países de la región donde el estado tiene contratados este tipo de granjas de bots y las emplean para apoyar a los gobernantes o para apoyar al gobierno y muchas veces para descalificar a toda su oposición de ahí que la lucha contra la desinformación no tenga que partir de una de dar la confianza al estado o no dársela a la sociedad civil sino que tiene que partir de procedimientos específicos en los que sea posible detectar estos comportamientos inauténticos y esta información falsa no partiendo tanto del sujeto como del objeto con la propia desinformación aquí me hace una pregunta un televidente si tienen algún estudio o estadística de la forma en que las noticias falsas desviaron el resultado de alguna elección sería interesante poder medir la noticia falsa como una variable del resultado electoral no sé si han hecho ese análisis sí es muy difícil de hacer porque en el fondo la decisión del voto es una decisión tremendamente compleja en la que participan muchos elementos cuando una persona vota está votando en función de su tradición está votando en función de su círculo de confianza no está votando exclusivamente como reacción a una información de ahí que en esa complejidad lo que tenemos que medir es qué peso tiene la información que uno recibe durante la campaña y lo que sí que sabemos es que en los últimos 10 años el número de personas que han decidido su voto en las últimas 72 horas se ha multiplicado prácticamente por 3 y eso es un elemento determinante porque ahí la desinformación juega un papel muy relevante a partir de ahí el otro problema de la desinformación no tiene tanto que ver con la respuesta inmediata y ese ejercicio del voto inmediato sino con la creación de un clima de desconfianza o un clima de violencia que también se puede generar a través de la desinformación como hablaban antes la creación de un clima que condiciona absolutamente el debate político y eso sí que daña aunque no daña a un voto específico a la libertad de voto específico sí que acaba condicionando de una manera determinante la forma en que los ciudadanos ejercen su voto porque si el clima se polariza por poner un ejemplo a través de la desinformación la gente cuando vaya a votar lo estará haciendo de una manera polarizada y eso sí que también va a afectar a la libertad de voto o sea que más que el resultado es hacia la intención del voto claro hay una cosa que es determinante que es que siempre pensamos en la desinformación como una forma de cambiar los resultados de las elecciones pero no es el objetivo principal de aquellos que desinforman aquellos que desinforman pueden buscar cambiar la elección pero como se ha demostrado en procesos recientes como las últimas elecciones presidenciales en Ucrania muchas veces lo que buscan es desestabilizar el país es sembrar la duda sobre la legitimidad de las personas que van a salir elegidas y a partir de ese momento condicionar la legitimidad de la actuación de esos gobernantes que han sido elegidos bajo la sospecha de que el proceso no fue limpio aunque esa sospecha ha sido generada a través exclusivamente de desinformación hombre lo vimos en las elecciones de Estados Unidos y lo vimos en las elecciones de Brasil de hecho el expresidente Bolsonaro le está haciendo frente a un proceso que podría inhabilitarlo por haber tratado de desprestigiar el sistema electoral con mentiras diciendo que las máquinas estaban adulteradas y que eran manejadas por una empresa privada etcétera etcétera y eso lo tiene sentado en el banquillo de los acusados pero ¿cómo se hace? me surge la inquietud para cortar no de raíz pero para disminuir el impacto de esas granjas de bots porque esas son granjas de bots que son quizás están allá en Kazajistán quién sabe en algún país de Europa del Este haciendo su trabajo sucio y no hay manera de seguir el rastro de quién es el que está pagando esa actividad que a mí me parece que es una actividad no solamente perversa sino que además es ilícita o sea hay un elemento que es el financiero que puede tener importancia pero habitualmente esos gastos no se reportan nadie dice me he gastado de mi presupuesto de campaña me he gastado tanto en granjas de bot en ese sentido seguir el dinero que suele ser la regla de control electoral más eficaz en este caso no funciona y es necesario contar con una tecnología similar a la que ellos utilizan una tecnología que te permita detectar cuando estos comportamientos son inauténticos cuando son cuando son automatizados cuando utilizan y esto lo vamos a empezar a ver ya se ha visto ya en Guatemala y lo vamos a empezar a ver a partir de ahora mecanismos de inteligencia artificial que te ayudan a multiplicar la distribución e incluso a generar contenidos falsos de manera automática esto lo que hace es ampliar el impacto de la desinformación de una forma brutal entonces frente a eso yo creo que el único argumento la única respuesta es uno no esperar al ataque para responder porque cuando uno espera al ataque ya es tarde ya se ha difundido y no hay forma de cortarlo sino tratar de ir antes tratar de detectar tendencias que permitan localizar a esas granjas y tomar medidas de una manera preventiva y en segundo lugar y seguir la ruta del dinero porque a alguien les paga seguir la ruta del dinero más allá de que esté reportado o no como gasto electoral y por último reforzar esas materias porque como usted decía en el caso de Brasil los ataques contra las máquinas venían de un año antes incluso el propio presidente Bolsonaro en un encuentro con los representantes diplomáticos ante el país dijo literalmente aquí va a haber un fraude electoral cosa que no cabe en cabeza humana que sea el propio presidente el que desprestigia al país frente a todos sus representantes entonces frente a todas esas cosas que se van sabiendo es posible trabajar en positivo es posible construir todo un relato basado en hechos sobre la fiabilidad de las máquinas y eso hizo el tribunal electoral generando más de 80 vídeos en los que desde distintas perspectivas ponía sobre la mesa la fiabilidad de la máquina además en una situación en la que desde hacía 30 años estaban empleando con total con total fiabilidad y sin conflicto claro y hay un punto donde sí hay algo de crítica y polémica porque muchas de las decisiones que han tomado los estados para controlar estas noticias falsas las campañas sucias es estableciendo controles controles a medios controles a redes y eso al final termina porque así es atentando contra la libertad de expresión entonces cómo llegar a un punto medio o sea generar realmente legislación efectiva pero que no atente contra la libertad de expresión del ciudadano me refiero yo en mi opinión esa es la gran dificultad la gran dificultad entre la libertad de información que sigue siendo determinante y que se basa en el pluralismo y la libertad de expresión entonces en mi opinión la gran receta pasa por no centrarse en los contenidos sino en los procedimientos cuando alguien se centra en el contenido tiene que acabar ejerciendo de árbitro y decidiéndose si una cosa es verdad o es mentira y eso en política es tremendamente difícil porque la política no es la búsqueda de la verdad la política es la defensa de puntos de vista diferentes en función de unos objetivos distintos en función de unas prioridades distintas de ahí que cuando los mecanismos de lucha contra la desinformación han tratado de centrarse en los contenidos han acabado generando problemas a la libertad de expresión y cuando la amenaza es grande o la percepción de la amenaza es muy grande cabe el peligro serio de la sobrereacción y por tanto cabe el peligro de que nuestra respuesta sea peor que aquello que estamos tratando de evitar de ahí que en mi opinión la respuesta pase no tanto por limitar la libertad de expresión en función del contenido sino en función de los procedimientos tratar de detectar estos comportamientos inauténticos tratar de detectar con tecnología cuando estamos hablando de granjas de votos estamos hablando de ciudadanos individuales tratar de establecer mecanismos para que la denuncia sea sencilla y cualquiera que vea desinformación pueda denunciar la desinformación y tecnológicamente podamos saber cuál es el origen de esa desinformación si viene de fuera si viene de dentro si viene de una máquina si viene de una persona por tanto trabajar en los procedimientos sino en el contenido y en segundo lugar trabajar de manera proactiva en generar un clima de confianza y de información pero que es un punto importante una cosa es insisto el ciudadano que pueda tener una opinión acerca de un candidato y otra cosa es que se descubra toda una estrategia y un sistema una granja de bots apoyando un candidato porque allí así como la inteligencia artificial se está utilizando para replicar mensajes esa misma inteligencia artificial se puede utilizar para identificar esa granja de bots y determinar desde dónde están generándose esos mensajes porque hoy en día eso es mucho más sencillo que hace cinco años nada más o hace menos tiempo claro o sea yo creo que el gran aliado frente a la desinformación es la propia tecnología porque la desinformación en el fondo ha existido siempre pero lo que tiene ahora es un motor tecnológico que lo hace mucho más potente o sea aumenta su incidencia y aumenta su capacidad de distribución de ahí que frente a esa desinformación o esa mentira amplificada con tecnología la única respuesta o la respuesta más eficaz pase también por la mano de la tecnología eso dicen que hackers se combaten con hackers mejores exacto básicamente eso es el eslogan la premisa oye muchas gracias por acompañarnos Rafael Rubio es asesor del tribunal electoral está acá en Panamá casualmente viendo estos temas de noticias falsas y cómo enfrentar la desinformación en época electoral gracias por acompañarnos ha sido un placer tenemos una pausa regresamos en breve bueno continuamos aquí en cuarto poder ya ha pasado casi una semana de un comunicado que el diputado Tito Rodríguez publicó en diferentes medios reconociendo y avalando el triunfo del diputado Francisco Pancho Alemán como presidente del partido Molirena pero hasta ahí no llegó el asunto Guido en el comunicado el diputado Tito Rodríguez reconoce la utilización de argumentos y falacias provocadas por el apasionamiento político que genera la contienda electoral que una vez reconocido su triunfo se hace necesario corregir públicamente estos errores además en el comunicado dice Tito Rodríguez que para asegurar de alcanzar nuestro objetivo y debilitar de manera contundente al presidente del partido y su organización refiriéndose a Pancho Alemán realizaron campañas mediáticas de desprestigio a través de entrevistas en medios de comunicación noticieros redes sociales y comunicados este tema de este comunicado del diputado Tito Rodríguez realmente es un balde de agua fría para los medios de comunicación que de una forma u otra incluyendo este programa le dieron espacio para que presentara esas denuncias que según él confiesa en este comunicado fueron mentiras porque él dice que fueron falacias y si es una falacia es una mentira diputado Tito Rodríguez no sé qué hay detrás del comunicado no sé por qué razón publicó el comunicado no sé cuál fue su objetivo al publicar el comunicado me dicen algunos entendidos en la materia parece que el diputado Tito Rodríguez pues tuvo que pasar tuvo que pagar peaje como se dice comúnmente para poder regresar al partido molirena y buscar su candidatura yo le escribí yo le escribí Guido porque aquí en este programa y en el noticiero le hemos entrevistado en diferentes oportunidades y lo único y lo único que me respondió el diputado Tito Rodríguez es que cuando pueda hablar te lo hago saber con mucho gusto hasta allí mira yo le yo le yo quedé tan estupefacto cuando leí esto que traté de averiguar con varios de los miembros del Molinena que acompañaban a Tito Rodríguez y que vinieron aquí al programa que vinieron al programa y me dijeron que ellos estaban igual de estupefactos que yo porque el señor Tito Rodríguez el diputado Tito Rodríguez en ese comunicado confiesa la comisión de varios delitos con falsas denuncias ante las autoridades eso es un delito entonces yo no sé si él confiado en que tiene un fuero como en su calidad de diputado ha dado a conocer a través de este comunicado esas acciones que confiesa que cometió pero además confiesa que utilizó las entrevistas que se le hacían de buena fe en los medios de comunicación y aquí lo tuvimos varias veces desde cuando estábamos en la radio solamente hasta ahora que estamos también en televisión para dar a conocer esas denuncias falsas que él mismo califica entonces el señor Tito Rodríguez simplemente ha quedado desde mi modo muy particular de ver a Tenógenes absolutamente desprestigiados frente a los medios ¿qué medio de comunicación va a querer entrevistarlo de ahora en adelante digamos que suponiendo en gracia y discusión que esto no lo ha hecho de su entera y libre voluntad es que si así fue y se fue presionado para hacer ese comunicado le recuerdo al diputado Tito Rodríguez que es diputado que es diputado y que antes de hacer el comunicado debe fijarse cuál es su posición ante la opinión pública después de todo lo que ha dicho y no simple y llanamente en un comunicado argumentar que es una mentira todo lo que ha dicho hasta ahora o sea realmente no entiendo el punto de vista del diputado Tito Rodríguez y difícilmente va a poder tener algún tipo de credibilidad futura y entendiendo que el diputado Tito Rodríguez es periodista porque él estudió periodismo Guido para que sepas él estudió periodismo o sea no estamos hablando de alguien que no conoce el tema estamos hablando de alguien que estudió periodismo porque él mismo se hace llamar colega se hace llamar colega cuando viene aquí porque él estudió periodismo entonces si él estudió periodismo él sabe el papel y el peso que tiene haber confesado en esta carta y digo confesado porque hasta ahora no ha dicho lo contrario que todo lo que ha dicho es que todo lo que ha mencionado y que todas las denuncias que ha hecho son una falacia y no lo dijo una lo pone dos veces en el comunicado como para remarcar que todo lo que dijo hasta ahora ha sido una gran mentira entonces no había ningún dilema en el partido Molirena eso es lo que ha dejado en el ambiente el señor Tito Rodríguez y más después que yo le escribo y él me lo único que me tiene que logra contestarme es que ¿sabes qué? en el momento que tenga una respuesta te la diré punto ya así mismo textualmente cuando pueda hablar te lo hago a saber con mucho gusto significa entonces que no puede hablar después del comunicado que emitió y si eso es así ¿por qué razón no puede hablar? es mucho más profundo de un simple comunicado y que el diputado Tito Rodríguez ha dado muy mal no solo su imagen sino su carrera política ahora tratando de cernir un poco tratando de cernir un poco lo cierto es que por ejemplo en los malos manejos de la lotería hay una investigación del ministerio público adelantándose exacto es decir eso no es que se lo inventó el diputado Tito Rodríguez hay una investigación por malos manejos en la lotería adelantándose independientemente de las denuncias falsas que él diga ahora que son falsas que haya presentado en su momento entonces yo no sé yo tengo yo tengo mis dudas sobre la sobre la emisión de ese comunicado lo que me preocupa es que ha pasado mucho tiempo o sea ha pasado casi una semana porque esto fue el miércoles la semana pasada estamos a martes y todavía no hay una reacción del diputado Tito Rodríguez una reacción seria por lo menos acerca de lo que pasó si es que fue presionado si es que no entendemos él va a aspirar a la reelección yo no sé si es que tiene algo por el partido Molirena yo no sé si es que algo tiene que ver con eso pero él particularmente ha quedado muy mal y obviamente todos los medios que de buena fe hemos confiado en las denuncias que ha presentado también nos ha dejado muy mal porque significa que como fuente usted ya perdió total credibilidad así es lamentable no sé realmente qué va a hacer porque ya esa es una responsabilidad individual para poder ver qué hará en el futuro en ese sentido se acabó la credibilidad del diputado y se nos acabó el tiempo así que si usted sigue con telemetro radio siga con el bronch y en rpc televisión siéntese quien pueda hay unos que no se van a poder sentar hasta mañana